La posibilidad de una indemnización a los familiares de las víctimas del accidente de aviación ocurrido el viernes 18 de mayo en las cercanías del aeropuerto de La Habana José Martí continúa siendo objeto de estudio. Hasta el momento los expertos tienen interrogantes toda vez que la investigación no ha concluido. Ricardo Quintana habló sobre el tema con entendidos en la materia. Adelante Ricardo. En efecto Alfredo, algunos dicen que sí, otros que no hay caso para reclamar. En fin, cubanas de aviación Global Air o Boeing tendrían que asumir la responsabilidad por la muerte de 112 personas, entre ellas cubanos y extranjeros. Solo en Cuba podría entablarse una demanda contra cubanas de aviación, aseguran abogados litigantes en Miami. Lo justo sería que esa compañía y el dueño de esa compañía que es el gobierno cubano, que ellos se hagan responsables de la conducta de ellos en este caso. Martínez y otros abogados de este bufete ganaron un caso de indemnización millonaria a favor de familiares de las víctimas de un accidente de la empresa Aeroperú en 1996. Presentaron no solamente Boeing y la compañía Aeroperú, pero también los aseguradores, los aseguradores que estaban dispuestos de hacer el pago para la familia, que se hicieron responsables para pagar los daños. El arreglo en total fueron varios millones de dólares, pero estuvimos representando 43 familias. En opinión de Martínez, la compañía americana Boeing, fabricante del aparato siniestrado en La Habana, podría escapar a una demanda. Como han pasado tantos años, ese avión se fabricó en el 79, así que estamos hablando de 40 años. Yo creo que sería dudoso que una corte lo considere a ellos responsables. Su colega, Curtis Miner, opina que las opciones para las familias de las víctimas en Cuba son muy limitadas. En accidentes como este, el primer ente a revisar es la aerolínea, que es responsable por la seguridad de los pasajeros. El cubano de aviación no lo hizo. El cubano de aviación aparece antes de que las víctimas vayan a los tribunales, a las cortes, y empieza a ofrecer compensaciones. Como un acto de buena voluntad, le ofrece dinero para compensar la pérdida. Claro, lo que no explican es que cuando yo le doy a usted 20 mil o 30 mil pesos cubanos, usted me tiene que firmar un documento diciendo que ya, se siente satisfecho y que no va a reclamar. Loret, que ejerció la abogacía en Cuba, asegura que para entablar la demanda, los afectados no tienen que esperar que termine la investigación. Ellos pueden reclamar daños y perjuicios desde ya. No hay necesidad de esperar una investigación oficial o algo por el estilo. Usted va, si es familiar de una de las víctimas, a cualquier bufete colectivo de su zona y los abogados están obligados a atenderlo y a representarlo jurídicamente en la demanda que usted reclama. En este caso, se ha dicho que el avión había sido arrendado a una empresa mexicana, dijo Miner, y esto abre una posibilidad adicional, que es la de entablar una demanda en México. Si Boeing o la compañía que fabricó los aviones fueron responsables, ese caso se tendría que presentar en Estados Unidos. Con un avión que tiene 40 años de servicio, dice Miner, Boeing podría acogerse a la normativa conocida como Statue of Repose, que exime de culpa por fallas a toda entidad cuando los productos que ha fabricado han cumplido su tiempo de vida útil. Las víctimas extranjeras, que son los pasajeros, no la tripulación, a eso sí le va a tener en cuenta esta ley internacional y por supuesto van a ganar mucho más dinero en compensaciones o en procesos judiciales que la que le dan a los nacionales. Te lo digo, a los cubanos siempre les toca bailar con la más fea dentro de Cuba. Familiarios de fallecidos en accidentes anteriores de cubanas de aviación confirmaron a Televisión Martí haber recibido una compensación por el monto de unos 20 mil pesos, pero pesos cubanos, moneda nacional. Como me parte es todo, vuelvo con ustedes al estudio. Gracias Ricardo. Gracias Ricardo.